Si te dijeron que desde el mismo día en que te fuiste, ella entró a mi vida, no te mintieron. Llegó a la casa junto en el momento que tuve pedido, a la esperada, sin preguntar abrió la puerta. Llegó en mi alma, se aplaude yo de mi tristeza, de mi nostalgia, yo me acompaño sin peligro. A todas horas no te mintieron, es como un sombra me persigue, no me deja llorar. Te conocía, sabía que no fuiste tú, quien le contaste, y a verme solo no dudó, en la frente a usted. Y se sienta en la mesa, y me acompaña en el café, y contempla en silencio tu retrato en la pared. Y se sienta en la mesa, y me acompaña en el café, y contempla en silencio. Y se sienta en silencio, tu retrato en la pared. Y luego pregunta por ti, si te deje de pensar. Y me sigue, me lleva a su parte, y me dice, que tengo que olvidar. Y se mete en la cama, y se mete en la cama, y siento su respiración, que recorre mi cuerpo. Y se mete en la cama, y se mete en la cama. Y se mete en la cama, y se mete en la cama. Y me preguntas quién es esa que te acompaña, tú la conoces, ella es la soledad. Y vamos a hacer un tema ahora.